muy buenas gente una vez más estoy aquí con otros tips sugerencias y más para así seguir creciendo con ustedes en esta comunidad donde todos podemos seguir ganando dinero extra por internet en esta ocasión les quiero mostrar una web en la cual vamos a poder ganar rublos y para aquellos que no lo saben el rublo es la moneda de circulación rusa pero no se preocupen que dinero es dinero y más adelante les mostraré cómo pueden vender o cambiar estos rublos por dólares o directamente a su moneda local y con una web me refiero a soft public en la cual vamos a generar rublos a través de las visualizaciones de publicidad y realizando determinadas tareas para todo aquel que desee unirse a esta web he dejado un link en la descripción así como también en los comentarios con la cual podrán acceder al sitio de soft public y posteriormente pasar a crearse su cuenta el link los llevará directamente a esta web y como pueden ver está totalmente en ruso así que les recomiendo usar el navegador de google chrome ya que éste fácilmente nos ofrece su herramienta para poder traducir la web y de este modo poder entenderla mejor así que una vez traducida damos clic aquí donde dice registrarnos y estando aquí escribimos nuestro nombre de usuario en este input escribimos nuestro correo electrónico así como también escribimos una contraseña la cual la vamos a repetir en esta casilla y completamos el captcha un dato muy importante a tener en cuenta es esta advertencia del lado derecho que podemos ver aquí así que lean la antes de aceptar una vez creada su cuenta aquí mismo en la web soft public les dará la bienvenida y un mensaje de que el registro ha sido exitoso así como también les mostrará un pin que no es más que un código de cuatro números este pin deben guardarlo ya que más adelante es necesario utilizarlo para ciertas configuraciones en la web así que teniendo eso en cuenta podemos proceder a iniciar nuestra sesión y una vez iniciada vamos a observar lo siguiente aquí en el lado izquierdo tendremos el menú de navegación desplegable y un resumen general de lo más importante en estas dos secciones de aquí sería que en la pestaña de ganar dinero a través de las diferentes secciones vamos a poder ganar rublos que se irán acreditando poco a poco y lo vamos a poder visualizar aquí así como también cada vez que completemos cierta cantidad de tareas o alguna otra acción soft public nos otorgará un logro estos logros nos darán puntos de experiencia que son los que vamos a poder ver en este apartado de aquí y a su vez estos puntos de experiencia en cierta cantidad nos subirán nuestro estado de trabajo como ven yo actualmente soy estudiante y al llegar a 100 puntos de experiencia pasaré a experimentado solamente me faltan poco más de 16 puntos esta tabla de aquí lo que nos indican son los beneficios y limitaciones que tendremos en la web lo que tenemos que tener en cuenta en esta tabla es este apartado de aquí siendo novatos podremos hacer retiros de manera instantánea sin embargo solamente vamos a poder hacer retiros de no más de 11 rublos cada tres días mientras que siendo estudiante como pueden observar vamos a poder retirar 50 rublos cada dos días de momento les diré que hacer 50 rublos en un solo día en esta web es totalmente posible esto únicamente lo vamos a lograr realizando tareas pagadas sin embargo la primera forma de ganar rublos es a través de la bonificación diaria la cual se puede encontrar en la pestaña mi cuenta y seguidamente aquí donde dice bonus diarios así como también dando clic en esta manzana de aquí la cual va a desaparecer una vez hemos recibido el bono diario para reclamar este bono daremos clic en cualquiera de estos enlaces que está en este apartado el cual nos va a llevar a una publicidad y una vez pasado el tiempo en cuestión resolvemos el siguiente cachat el cual nos va a regresar a la pestaña anterior y nos habilitará el siguiente botón verde damos un clic en dicho botón y listo este bono ya se ha acreditado la segunda forma más fácil de ganar rublos es a través de la visualización de publicidad pagada damos clic aquí en la sección de visitas donde nos vamos a encontrar con todas estas cantidades de publicidad son muchísimas como pueden ver y hay dos tipos de publicidad siendo las azules publicidad con tiempo de espera y las verdes con un tiempo mínimo de espera así que damos clic en esta azul de aquí y como pueden ver es del mismo tipo de el bono diario solamente tenemos que esperar que el tiempo finalice para poder resolver el siguiente cachat y una vez resuelto el dinero se nos acreditará como les mencioné el segundo tipo de publicidad son esta de color verde que son publicidades con un tiempo de espera mínimo y en el 90% de las veces es sin cachat así que damos clic y como pueden ver simplemente esperé un mínimo de dos segundos y ya listo se me ha acreditado el dinero la tercera forma de ganar es con las preguntas y respuestas de las cartas éstas suelen pagar un tanto más que las visitas pero como ven son pocas y durante el día se van refrescando más y más aquí debemos tener en cuenta lo siguiente damos clic en la carta leemos la pregunta y luego en el texto superior vamos a leerlo en búsqueda de la respuesta y como ven en este caso la respuesta sería esta pero si dan clic en la respuesta estando la web traducida el sistema lo toma como incorrecto así que debemos deshabilitar la traducción de la web y una vez estando la web totalmente en rusa ahora si damos clic en la respuesta correspondiente se habilita este botón verde damos clic esperamos el tiempo debido para poder resolver este cachat de aquí y una vez resuelto ya el dinero será acreditado en nuestra cuenta la cuarta forma es mediante el surf que no es más que la visualización de publicidad en automático aquí una vez que resuelvas el cachat si tienes más sitio sur el sistema automáticamente te pasará a la siguiente publicidad y así sucesivamente hasta que los surf se agoten la quinta forma es completando pruebas sin embargo yo no las hago es más ni siquiera he hecho ni una sola prueba así que no pasaré a explicarles esta parte porque no cuento con ningún tipo de experiencia a la hora de realizar estas pruebas por lo tanto vamos a pasar a la parte de las tareas pagadas que es donde vamos a poder generar la mayor cantidad de rublos en esta web en esta sección vamos a encontrar muchísimas pero muchísimas tareas pagadas y la podemos filtrar por las tareas que más pagan así como también por las que menos pagan en efecto estas tareas de 0 20 rublos son sumamente sencillas y en lo personal son las tareas que yo más hago también pueden usar este panel de aquí superior para un filtrado aún más específico así pues les mostraré cómo realizar algunas de las tareas más comunes que se presentan en esta área ya que existen muchas tareas que son de simplemente suscribirse realizar capturas de pantalla seguir a usuarios ya sea en telegram o instagram dejar comentarios en canales de youtube también existe una red social rusa llamada beca la cual tiene una gran demanda de tareas por ejemplo vamos a realizar esta que nos apareció aquí entre los primeros resultados de nuestra búsqueda por tareas con menor denominación de pago la cual como pueden ver en el título simplemente pide una suscripción en esta red social llamada zen así que damos clic para poder visualizar la tarea traducimos el sitio para así poder leer los requisitos de dicha tarea y como ven nos piden ir directamente a este link para posteriormente suscribirnos al canal zen de esta persona anexo nos pedirá una captura de pantalla para verificar y confirmar la tarea así que vamos a completar esto bien como sugieren la descripción de la tarea primero debemos ir al siguiente enlace que nos proporciona el usuario de la tarea en cuestión así que abrimos una nueva pestaña y nos dirigimos al canal zen de este usuario y como nos menciona la tarea debemos suscribirnos a este canal cabe mencionar que en esta red social zen ya yo posteriormente me he creado una cuenta y de momento no me detendré a explicarles cómo crear dicha cuenta ya que es sumamente fácil mi sesión ya se encontraba activa por lo tanto simplemente le daré clic aquí donde dice suscribirse y debemos recordar que este usuario nos pide una captura de pantalla para poder cumplir con los requisitos de la tarea por lo tanto nos vamos a regresar aquí a esta pestaña de la red social donde nos hemos suscrito y vamos a hacer una captura de pantalla realmente es irrelevante si señalan con una flecha que se han suscrito al canal sin embargo yo lo voy a hacer así que habiendo hecho eso procedo a guardar la captura de pantalla y usaré el siguiente sitio web llamado sube fotos para poder subir la imagen que acabamos de capturar y este sitio web una vez subida esta imagen al internet me va a proporcionar este link el cual si lo copio y lo pego en la barra de dirección va a mostrarme la captura de pantalla que hemos hecho anteriormente así que ya habiendo cumplido con todos los requisitos impuestos por este usuario le damos clic aquí donde dice comienza la ejecución vamos a cerrar esta pestaña y vamos a observar que se abre esta pequeño caja de comentarios en la cual vamos a dejar la url de la foto que hemos subido al internet y simplemente haciendo eso vamos a darle aquí clic donde dice enviar informes y listo ya la tarea la hemos realizado sin embargo la gran mayoría de los pagos aquí en SOC public son manuales esto significa que el mismo usuario que impuso esta tarea se debe encargar de revisar personalmente una por una de las tareas que le han completado y una vez él confirme la tarea se nos acreditará el dinero a nuestro balance ok intentemos completar otra tarea vamos a hacer esta que dice aquí únete al grupo pago instantáneo vamos a darle clic para poder visualizar nuevamente la tarea vamos a dar clic en traducir para que se traduzca el sitio web y poder leer la descripción de la tarea esta tarea nos pide que nos unamos al siguiente grupo de becas así como también para poder confirmar la tarea debemos especificar nuestro enlace de nuestra red social beca así como también el número de suscripción que hemos acreditado en dicho grupo así que sabiendo esto vamos a copiar el link que nos proporciona el usuario abrimos otra pestaña damos clic copiamos y pegamos de igual forma como en zen ya yo me había creado una cuenta en esta red social beca y ya mi sesión estaba activa así que vamos a ver cuántos miembros tiene esta red social cuántos miembros tiene este grupo tiene 21 mil 656 por lo tanto yo seré el 57 damos clic aquí donde dice unirse en la comunidad y como ven automáticamente ya me he unido a este grupo aquí está mi icono y como ven yo soy el 21 mil 657 así que vamos a dar clic aquí vamos a dar clic en mi perfil porque la tarea nos indica que debemos proporcionar nuestro link de nuestro perfil así que damos clic aquí donde dice comienzo a la ejecución cerramos esta vamos a proporcionar nuestro enlace de nuestra página becas y vamos a poner aquí 21 mil 567 si no mal recuerdo 657 21 mil 657 vamos a deshabilitar la traducción voy a copiar esto para que quede de forma más ordenado y visible las respuestas copiaré esta de aquí la pego aquí doy dos puntos y teniendo esto completado vamos a dar clic aquí como ven la tarea ya se ha completado así que a pesar de que él diga que el paso es instantáneo debemos esperar que el mismo usuario compruebe y confirme la tarea para que el dinero sea acreditado a nuestro balance así que vamos a cerrar esto de aquí y aquí pues como ven la mayoría de las tareas que son de baja denominación son sumamente fáciles la mayoría trata de lo mismo simplemente dar me gusta dar suscribir dejar un comentario proporcionar alguna que otra captura de pantalla y de esta manera vamos a ir sumando 0 20 0 20 0 20 por múltiples tarea que vayamos realizando en esta área de soft public y así sucesivamente vamos a poder ir acumulando de poco en poco esa cantidad de rublos que vamos a ir acreditando en esta zona para finalizar con el vídeo vamos a realizar un retiro por la cantidad máxima que me permite el nivel de trabajo que poseo actualmente en este caso 50 rublos lo vamos a hacer a través del procesador de pago payer el cual debemos asociar a nuestra cuenta de soft public y esto lo vamos a conseguir si vamos a configuraciones que se encuentran en la pestaña mi cuenta estando allí vamos a la sección de finanzas aquí vamos a ver todos los procesadores que acepta soft public en este caso yo voy a utilizar como ya les mencioné payer aquí lo que se nos pide es la dirección de nuestra cuenta payer que no es más que estos dígitos que estamos viendo aquí simplemente lo copiamos y lo pegamos en el input correspondiente que se muestra en soft public recuerdan al inicio del vídeo donde les comentaba que al crear su cuenta soft public les daría un pin bien este pin debemos colocarlo aquí para poder finalizar el proceso una vez colocando el pin damos clic aquí y listo hecho eso ya podemos retirar haciendo clic en este ícono de aquí colocamos el monto a retirar en esta casilla y vemos que nos cobrará un 5% de comisión sabiendo esto podemos dar clic aquí para finalizar con el proceso de retiro bien ha pasado dos días y como pueden observar hoy 8 de noviembre me ha llegado el pago sin ningún tipo de problemas y miren canso los 100 puntos para el siguiente nivel de trabajo así como también he hecho poco más de 28 rublos en estos dos días con un mínimo de esfuerzo y para finalizar les mostraré que he obtenido un nuevo logro por haber completado más de 100 tareas con éxito